¡Suscríbete al canal! ¡Pie de mierda! Tengo que contarte lo que pasó. Friedrich. No puedo hablar ahora. Me quiero ir. A Alemania. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? No es el momento adecuado para problemas personales. No me puedo quedar acá. Acá no puedo lograr nada. Yo voy a luchar en Argentina. Y voy a viajar. Aunque no te guste. Esperá. Esperá. ¡Suscríbete al culo de mierda! ¡Suscríbete al culo de mierda! ¡Suscríbete al culo de mierda! Creemos que a Friedrich se lo secuestraron, mamá. Que lo voy a buscar. Pero está vivo solamente. Toma este. ¿Ven a visitar a alguien a la prisión? Sí. ¿Cómo sabe? ¿Qué otra cosa vendría a ser una joven mujer como usted en este pueblo de fin del mundo? Es otoño en Patagonia. Los árboles empiezan a cambiar su color. Te extraño. Quería que estuviésemos juntos de vuelta. ¿Cuándo vas a venir por fin? ¡Suscríbete al culo de mierda! ¡Suscríbete al culo de mierda! ¡Suscríbete al culo de mierda! ¡Suscríbete al culo de mierda!